Si en los mentideros ya sabíamos que Ayuntamiento y Diputación Provincial no son precisamente un ejemplo por infinidad de irregularidades, ahora Transparencia Internacional pone falta a ambos organismos por incumplir la norma de contratos. Contratación oscura e irregular, las licitaciones van por la puerta de atrás y no se publican en la plataforma de contratación del sector público. El informe saca los colores y es un toque de atención internacional a nuestros provincianos responsables políticos, la mayoría de ellos ahora mismo incluso huidos por vacaciones, como máximo responsable el alcalde Javier Cuenca, también concejal de urbanismo por ser esta cartera la más golosa o el teniente alcalde Manuel Serrano. Y en Diputación nada se sabe de los constantes negocios silenciosos de la bancada popular con Antonio Serrano a la cabeza, una red clientelar beneficiosa para sus allegados, empresarios y compañeros de partido. Algunos de ellos han pasado dudosos procesos públicos de empleo en Diputación. Y así hay muchos que llevan hasta 20 años en la tajada política. El informe de Transparencia Internacional se dedica a promover contrataciones limpias y democráticas. Usa datos del mes de julio para compararlos con los de enero, pero nada ha cambiado. Diputación y ayuntamientos siguen sin publicar sus licitaciones en la plataforma de contratación del sector público, pese a que la ley les obliga a ello. Con este tipo de descuidos es lógico que surjan las sospechas, un clamoroso incumplimiento que según Transparencia Internacional ocurre en 76 de los 110 ayuntamientos analizados. Pero a nosotros nos importa el nuestro, el de Albacete, al cual los ciudadanos dedicamos nuestros impuestos con la mejor de las intenciones. Ayer les informábamos de esos privilegios en entradas de toros y conciertos para amiguetes y altos funcionarios en la feria. Algo carente también de toda transparencia. Tomen nota, señores gobernantes.